Creemos que algunas personas compró un iPhone en la segunda mano, pero infortunadamente el iPhone es un robado, no puede desbloquearlo y no sube la contraseña. Hoy te muestra la forma más rápida para desbloquear bloque de pantalla iPhone robado sin contraseña. En primer lugar conecta iPhone a la computadora, haz clic en Iniciar. Conecta iPhone al ordenador, según la indicación Entrar iPhone en modo recuperación, presiona Volumen arriba y baja rápidamente y pulsa botón Volumen baja y botón encendido juntos, iPhone se entra en modo de recuperación. Descarga el firmware correspondiente los modelos y sistemas. Inicia desbloquear, este proceso dura 5 minutos aproximadamente. Desbloquee iPhone con éxito, iPhone se reincida. Inicia iPhone nuevamente, selecciona idioma y región, conecta Wi-Fi, aunque ya ha desbloqueado código de pantalla, pero iPhone va a aparecer solo la persona a la que pertenece este iPhone puede desbloquearlo. Porque tu iPhone todavía tiene bloqueo de activación, si te gusta solucionar solo la persona a la que pertenece este iPhone puede desbloquearlo. Mire el siguiente vídeo, te dirá la respuesta. Para obtener más consejos como este, suscríbase al canal Tenorsare, ya está chao.